Me convertí en un pararrayos de batallas políticas e ideológicas sobre el futuro de Norteamérica y en un imán para sentimientos buenos y malos sobre el papel y las decisiones que deben tomar las mujeres. Este libro es la historia de cómo experimenté esos ocho años como primera dama y como la mujer del presidente. Y también de cómo decidí postularme como candidata a senadora del estado de Nueva York, desarrollando mi propia participación política. Una historia norteamericana. No nací siendo primera dama o senadora. No nací siendo demócrata. No nací siendo abogada ni defensora de los derechos de las mujeres y los derechos humanos. No nací siendo una esposa ni una madre. Nací siendo norteamericana a mediados del siglo XX. Un tiempo y un lugar afortunados. Gocé de la libertad necesaria para tomar unas decisiones que las generaciones de mujeres que me precedieron no pudieron tomar y que todavía son inconcebibles para muchas mujeres en el mundo actual. Me hice mayor durante la eclosión de tumultuosos cambios sociales y tomé parte en batallas políticas en las que se luchaba por decidir el significado de Norteamérica y su papel en el mundo. Mi madre y mis abuelas nunca podrían haber vivido una vida como la mía. Mi padre y mis abuelos jamás podrían haberla imaginado. Pero me regalaron la promesa de Norteamérica que permitió que pudiera disponer de las grandes oportunidades que hicieron posible mi vida. Mi historia comienza en los años que siguen a la Segunda Guerra Mundial, cuando los hombres que, como mi padre, habían combatido por su país, volvían a casa para crear un hogar, ganarse la vida y formar una familia. Fue el principio del baby boom, una época de optimismo. Estados Unidos había salvado al mundo del fascismo y nuestra nación estaba trabajando para unir en la posguerra a los que habían sido adversarios en la guerra, dirigiéndose tanto a los aliados como a antiguos enemigos, asegurando la paz mundial y ayudando a reconstruir una Europa y un Japón devastados. Aunque estaba comenzando la Guerra Fría con la Unión Soviética y la Europa del Este, mis padres y su generación se sentían seguros y llenos de esperanza. La supremacía norteamericana no era sólo resultado del poderío militar, sino de nuestros valores y de las muchas oportunidades disponibles para gente como mis progenitores, que trabajaban duro y asumían sus responsabilidades. La Norteamérica de clase media resumaba prosperidad y todo lo que ésta comporta, casas nuevas, buenas escuelas, parques en el vecindario y comunidades seguras y tranquilas. Pero en la era de posguerra, nuestra nación también tenía algunos asuntos pendientes que necesitaba zanjar, entre ellos la herida abierta por el racismo. Y fue la generación de la Segunda Guerra Mundial y sus hijos los que tuvieron el valor de no ignorar los problemas de injusticia social y desigualdad entre razas, y se atrevieron a hacer realidad el ideal de extender la promesa de Norteamérica a todos sus ciudadanos. Mis padres eran representantes típicos de una generación que creía en las infinitas posibilidades de Estados Unidos y cuyos valores tenían raíces profundas que arrancaban de la experiencia de haber superado la Gran Depresión. Esta generación creía en el trabajo duro, no en las subvenciones. Creía en confiar en uno mismo, no en los excesos y la indulgencia con uno mismo. Ese es el mundo y la familia en los que nací el 26 de octubre de 1947. Éramos de clase media, del medio oeste, y básicamente producto de nuestro lugar y nuestro tiempo. Mi madre, Dorothy Howell Rodham, era un ama de casa cuyo trabajo diario se centraba en cuidar de mí y de mis dos hermanos pequeños. Y mi padre, Hugh Rodham, era el propietario de un pequeño negocio. Los problemas de enfrentarse durante sus vidas me hacen apreciar todavía más las oportunidades de las que yo he podido disfrutar en la mía. Todavía me sorprende cómo mi madre pudo dejar atrás su solitaria infancia y adolescencia para convertirse en una mujer tan cariñosa y equilibrada. Nació en Chicago en 1919, hija de Edwin John Howell Jr., un bombero de Chicago, y de su esposa Della Murray. Lo que está más allá de ninguna duda es que mis abuelos maternos no estaban preparados para ser padres.